Y vamos a cambiar de tema radicalmente, porque, amigos, ustedes han visto el vídeo de Greta Thunberg, que ha sido detenida por la policía, ¿no? Que estaba en una mina de carbón y la policía supuestamente estaba protestando y salía detenida por la policía. Ha salido en todos los medios de comunicación. Pero tenemos las imágenes donde esto ha sido un auténtico montaje de la Agenda 2030 y que, lógicamente, lo que trataban era de llamar la atención, sobre todo a la que se estaba haciendo el foro de Davos, sobre el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Vean las imágenes, vean cómo esta chusma de la Agenda 2030 manipula la información, cómo esos medios que, lógicamente, cuando estás fuera de lo políticamente correcto y de la manipulación mediática, hacen campañas diciendo que si eres de allí o de allá y que te inventan las noticias. Pues vamos a ver cómo estos medios de comunicación que tanto se le llenan la boca, pues han publicado esta manipulación mediática donde la Greta Thunberg, pues lógicamente, pues todo fue un montaje y ahí tenemos las imágenes. ¿Cómo se ve entonces con la Batschrasse? Pues ahí lo tienen, ustedes mismos, señor Vera. Pues nada, que es que en el mundo ya no... Bueno, nunca ha habido demasiada vergüenza y ahora muchas menos. A estas personas, tanto a los policías como a los que han grabado, como a esta señora y a todos los responsables, tenían que condenar, juzgar y meter en la cárcel, pues no digo de por vida, pero durante mucho tiempo sí, porque no se puede engañar a la gente de esa manera, no se puede engañar a la gente. Y afortunadamente los ciudadanos a pie es que estamos aislados y al final nos terminan metiendo tanta basura de este tipo que no nos damos cuenta, porque hay mucha gente que se ha creído que eso es verdad, pero es que también ha habido otros montajes, no vamos a entrar ahora en cuáles, ha habido otros muchos montajes. Y al final los ciudadanos estamos desvalidos, estamos inermes ante una situación en la que, pues, quienes sean, pues yo no sé quiénes son, pero imagínese usted, pues todos los que están detrás. Efectivamente, qué curioso que esto se produce justo cuando empieza el foro de Davos, en donde el mensaje más relevante tiene que ser otra vez el del alarmismo climático, el de que hay que tomar medidas para defendernos contra el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Esta señora, porque ya es más que una niña, ya es una señora, pues si antes tenía algún tipo de credibilidad, pues no sé, ya lo ha perdido todo. Pero también hay que preguntarse quiénes son los que hacen eso, quiénes son los que están detrás de este montaje y qué cosas no estarán haciendo y estarán dispuestos a hacer para engañarnos a todos los bobos que nos creemos todas las cosas que nos cuentan en muchos casos a través de los medios.